Ante la situación generada por Raúl Castel en un supermercado de la capital tucumana, BUSI pide mayor seguridad y respeto a los derechos de los trabajadores y del comercio. Estos movimientos son absolutamente antidemocráticos, patoteros, amenazantes para la comunidad y generan mucha preocupación. El gobierno tiene que poner orden en esta temática porque realmente genera miedo a todos los comerciantes, a todos los que tienen inversiones en el centro de Tucumán. Esto podría retraer las inversiones y dejar a gente sin empleo. Y preocupa también el hecho de que el Estado, ante esta situación de peligro, se apersona con un agente de policía con cachiporra, mientras que la gente de Raúl Castel está con machetes, con palos, con armas blancas. Y así no hay forma de una convivencia sana, irresponsable, civilizada y democrática. Así que yo repudio enérgicamente esto. Hoy está el PO, el Partido Obrero, reunido también. A pesar de que dicen que no tienen intención de reclamar o de protestar o de amenazar a supermercados, todos sabemos que el Partido Obrero también es un movimiento violento, que corta calles, que genera problemas y muchas oportunidades también se han presentado en supermercados y en comercios para exigir lo que no es de ellos. Así que nosotros le pedimos al gobernador que ponga orden en esta situación para devolverle a tranquilidad a los tucumanos.